Este es el tema de una serie de televisión de los años 60 La gente mayor recordará a los Thunderbirds, que era una serie como de marionetas En Inglaterra se hizo una serie parecida, una serie similar Y este es el tema de esta serie de televisión de los años 60 Lo canta un grupo francés que se llama Los Intelligence Y esta canción se llama Aqua Marina Era el tema de esta serie de televisión Y nosotros tenemos esta versión Está bastante sabrosona esto Eso dice así, se llama Aqua Marina One, two, one, up, three Aqua Marina, aqua Marina Why don't you say that your love stay close to my heart You're magic to me, I feel a mystery I'll turn to what I know, because you ain't know me so Marina, aqua Marina Marina, aqua Marina Why don't you say that your love stay close to my heart You're magic to me, I feel a mystery You're magic to me, I feel a mystery Because for yourself, that my heart You're magic to me, I feel a mystery Gracias.